Hey, quítate de ahí, porque llegó la voz fresh, pero la sobrina del amoroso, Maricielo Vallegos y la gran orquesta Perú, indespatada por el sello número uno, Yoki Producciones RH Te estoy hiriendo, te estoy amando, con tu sonrisa me contévate, te daré mi amor, te daré calor, eres todo para mí Te estoy hiriendo, te estoy amando, con tu sonrisa me contévate, te daré mi amor, te daré calor, eres todo para mí Dame tu amor, Santiago, para siempre a tu lado yo quiero vivir Dame tu amor, Santiago, serás tu compañera Dame tu amor, Santiago, para siempre a tu lado yo quiero vivir Dame tu amor, Santiago, serás tu compañera Dame tu amor, Santiago, estoy maya Dame tu amor, Santiago, 27, marino Te estoy hiriendo, te estoy amando, con tu sonrisa me contévate, te daré mi amor, te daré calor, eres todo para mí Me estoy hiriendo, te estoy amando, con tu sonrisa me contívate Te daré mi amor, te daré calor, eres tú, no bailas Dame tu amor, salchadero, para siempre a tu lado yo quiero Dame tu amor, salchadero, se irá con mi compañera Dame tu amor, salchadero, para siempre a tu lado yo quiero Dame tu amor, salchadero, se irá con mi compañera Hasta la muerte, Pedro Canchania y esposa, Lucila Romero Vámonas para Herrera Caldas y Marcelina Romero Jarra Si yo no quiero, por siempre te amaré, te partito, tuyito para siempre Una vez que tú mueres para mí, gracias a mi soy yo Si yo no quiero, por siempre te amaré, te partito, tuyito para siempre Una vez que tú mueres para mí, gracias a mi soy yo ¡Hey! Rufina Vallejos Castro y esposa, Emilia Rojas Cuando se quiere, cuando se ama con el corazón El amor no muere en la tumba, porque hasta en el cielo seguirán amándose